Hola, soy J.K. Pérez, aquí de Houston, ante el partido contra Tigre. Quiero mandarle un saludo a la afición y decirle también que nos apoyen, que siempre vamos a dar el máximo y que pronto estaré con ustedes allá. Y también recuerden que el partido contra Santos nos apoye siempre al 100%, como siempre lo han hecho. Y primero Dios, que ganemos en esta noche. Gracias.